Si te contagiaste de COVID-19 o de alguna otra enfermedad contagiosa, o tenés seres queridos que están contagiados, tengo una palabra para darte que va a aumentar tu fe. Y sé que será fundamental en este tiempo. Número uno, tenés que entender lo que pasa. Esta enfermedad es particular. Porque, bueno, todas las enfermedades tienen características, pero el que se contagió de COVID-19 descubre varias cosas. Y si estás enfermo de otra cosa te va a servir. Hay guerra en tu cuerpo, hay guerra en tus pensamientos y hay guerra en tus sentimientos. Hay guerra en tu cuerpo porque todo tu sistema inmune está peleando para defenderse de esa agresión que lo está afectando y necesita fortaleza física. Tus pensamientos están recibiendo un ataque porque vienen dardos de fuego del infierno, así lo llama el Señor en Efesios 10, que hacen que trates de pensar cosas de destrucción. Entonces, te es más fácil pensar en que se te va a complicar o te vas a morir que pensar que Dios va a hacer un milagro y que vas a salir prácticamente sin sentir nada de todo este proceso. También se afectan los sentimientos. Uno es afectado por sentimientos de soledad. Yo lo he vivido cuando estuve contagiado. Sentimientos de soledad. Te vienen sentimientos de temores. Te vienen sensaciones de pesimismo. Hay una serie de cosas que, como decía cuando hablé de mi experiencia con el COVID, que te aparece principalmente por las noches. Entonces, quiero decirte lo siguiente. Número uno, guarda tus pensamientos. Entregale esos temores a Dios declarando, Señor, me siento solo. Señor, siento miedo de estas cosas. Señor, no quiero pensar en tal cosa. Cámbiame. Y dice, la paz de Dios va a guardar tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces, una clave en este tiempo de estar así es tu relación con Dios y poner toda tu carga sobre Él. Ahora, si lo intentaste y no pudiste hacerlo, tendrías que ver si realmente te encontraste con Jesucristo en forma personal y ya tuviste una experiencia del nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Que aunque estés ahí, en esa situación de enfermedad, deberías urgente asegurarte de que tu nombre está escrito en el libro de Dios y que eres parte de los hijos de Dios. Muchos dicen, soy hijo de Dios, pero no saben que la Biblia dice que no todos son hijos. Dice, a los que lo recibieron y creen en su nombre, a ellos les dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es lo mismo vivir una enfermedad como una persona que trata de confiar en Dios y vivir la enfermedad como alguien que es un hijo de Dios y que le avisa a su papá del cielo que necesita ese milagro. Entonces, te invito a que hoy aceptes a Jesús y le pidas perdón por tus pecados. Es más, me voy a tomar un minuto ya para hacer esta oración. Por favor, decile conmigo, Señor Jesucristo, yo sé que eres el hijo de Dios. Te pido que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en tu libro. Señor Jesús, te entrego mi vida. Creo en ti. Recibo tu perdón y recibo tu paternidad. Desde hoy, soy tu hijo. Amén. Muy bien, te aseguraste, ahora protege tus pensamientos. En la oración, empeza a decirle a Dios las cosas que te cargan y entregáselas. Y dale gracias por el milagro. Cada día, dale gracias por el milagro. Y te animo a que tus oraciones sean oraciones verdaderas de fe. La palabra habla de las oraciones de fe. La oración de fe. Se levantará el enfermo, dice la palabra. Quiere decir que hay oraciones que no son de fe. Entonces, tu oración tiene que ser de gratitud. Te sentís sin ganas ni de caminar. Pero Señor, gracias por la vida que me diste. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Y acorte estos días con estas sensaciones, con estos problemas. Y declaro en el nombre de Jesús, poder de Dios, sanidad de Dios. Voy a orar por un milagro. Padre, yo bendigo a cada persona que en fe está escuchando. Cada persona que crea tu palabra. Que dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sanidad ahora. Ahora. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro la palabra de Dios que dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Yo declaro la palabra que dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso ahora desato poder sobrenatural sobre tu vida. Desato poder sobrenatural sobre tu cuerpo. Para que traiga autoridad espiritual sobre tu sistema inmune. Y comiences a vencer y a derrotar definitivamente al virus y a cualquier otro virus que haya entrado. Reprendo al virus del COVID-19. Reprendo al virus de la neumonía. Reprendo cualquier otra bacteria o virus que quiere entrar a dañar tu cuerpo. Y no lo hago en mi nombre. Sino que lo hago en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como que Dios mismo estuviera hablando contra los que quieran agredir tu cuerpo. Declaro ahora paz y reprendo toda voz del infierno que está hablando. Palabras de calamidad, de destrucción. En el nombre de Jesús declaro activada en ese corazón la voz del Espíritu Santo que te dice No temas porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que no tengas miedo, dice la palabra de Dios. Declaro un espíritu de fe. Declaro un espíritu de esperanza. Declaro en el nombre de Jesús una actitud de gozo profundo. Sabiendo que vas a ver un milagro y vas a tener muchas cosas lindas para contarle a la gente de lo que Dios hizo contigo durante este tiempo de enfermedad. Declaro que tu fiebre se va, tu malestar se va. Y que en el próximo chequeo se va a notar que Dios ya hizo el milagro. Te bendigo en el nombre de Jesús. Me gustaría que me escribas y me cuentes. Yo me leo todos los comentarios que mandan debajo de estos devocionales. Así que compartime tu milagro. Quiero saber lo que pasó. Que Dios te bendiga.